El tema de la gente 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 Yo los tengo Yo fui cría de tres varones Yo tengo amigos varones Y los veo como una amiga más Ellos me ven a mí como un amigo más Somos heterosexuales Que si te descuido No, no Que si te descuido Ni si yo me descuido me lo rapo Ni él, no, no O sea que pueden dormir de nudo en una cama y no pasa nada No pasa nada Ahora Moni Es decir, no, 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 no lo que pasa es que tú no tienes la voluntad de dormir con una amiga y no tocar la izquierda Ahora, vamos a terminar, porque Morelia dice que lo primero que descarte es que es un hombre, ok, lo descartó, está bien. Ahora, una amiga, ¿qué tú haces en ese caso? Una amiga de la tuya. Amiga de las que tengo, como una o dos en específico, pero es difícil. ¿Pero por qué difícil? Pero es complicada. Y si tú das el paso, ¿qué condición tú le pones a esa mujer? Exacto, tendrían que haber condiciones. Dime dos o tres, a ver. Tal vez que no entraran personas íntimas nuestras a la casa, que es serio, es lógico, ¿verdad? No, pero está bien. Está bien, está bien. Pero se viola su privacidad y la mía. Prohibido el sexo en esa casa. Porque si yo no conozco a tus amistades, sí, prohibido el sexo en esa casa. Que todo el mundo salga a tener... Cabaña, Pérez, o que el hombre de esa mujer viva solo por ahí y se la lleve. Por la casa se respeta. Saludos a Willy Aver, saludos a VictoriaMakeup08, a Pintoso20, en el Instagram de la Lady Radio Show. ¡Vamos otra regla que tú pondrías! Sí, otra regla. Me gustó esa, pero tiene que cumplirla la dos, ¿no? No sé. Todo tiene que ser cincuenta y cincuenta. Explícame eso. Ay, nunca puede ser... ¿Y si el gas vale ochocientos? Cuatrocientos y cuatrocientos. Si vale tres y medio, uno setenta y cinco, uno setenta y cinco. Claro. O sea, todo dividido. Todo dividido. Si ustedes no se quedan sin gas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hay que echar el gas. Exacto, hay que echar el gas. Pero si ella lo tiene, esperemos que ella tenga. Y yo me quedo con lo mío guardado y que busque dónde comer y yo también. Exacto. Bueno, está bien. Vamos a seguir entonces con nuestra otra bella dama. Ella está bien. Ella está bien. Está bien y se la compro. Ahora, ¿qué dice Jessica? ¿Tú ríos? ¿Tú ríos? ¿Tú ríos? ¿Tú ríos? ¿Tú ríos? ¿Qué dice Jessica? Si se muda con un amigo, puede ser, o una amiga. Ni una ni otra. Ah, pero ella queda sola. ¿Qué condiciones pondría en caso de que Jessica diga, sí, vamos a mudar? Mira, yo he tenido las dos experiencias. Ay, 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 ay. Hace muchos años viví con mi mejor amiga. Ay, tú descabellado esto. ¿Dejaron de ser mejor amiga? No, no, no que dejamos de ser mejor amiga. Qué bueno. Hubo reglas. Ajá. Que se violaron. Se violaron. Dime esas reglas. Eh, una era no fumar en el cuarto. Ande, liado, prendía su pachuchea. Diablo. Cuando yo llevo un día de trabajar y tú sabes, el cuarto parecía, olía a discoteca de... De la zona colonial. De esa, sí. Tuviste que entrar con un cartón así. Horrible, horrible. Quitándolo. Ay, ay, ay. Ni siquiera hay que fumar un cigarro mariguano. Hay que fumar. Exacto. Segundo, como dormíamos en la misma habitación. Ay. Era no novios en el cuarto. Ay. Encontraste una baixa. En otro cuarto. No, no, no. Cada una tenía su cama. Sí, que te estás despellejando. Y si ella quería hacer lo que le diera la gana en su cama, pero eran no novios en el cuarto. Ajá. En la sala, sí, pero en la sala. Ese mismo día que yo llegué, ella estaba fumando con su cuchuchú en el cuarto. Ajá, y entonces, el combo, el combo. Y piensé lo que hicieron porque yo estuve todo el día fuera de la casa, en combo completo. Bebieron, fumaron y chan, 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 chan. Tu amiga debió de despedirlo temprano, así, nadie sabía, nadie sabía, no sabía nada. Aparte era un tema, y lo que decía Rodolfo, no le gustaba limpiar. Una sucia. Una sucia. No le gusta cocinar, entonces. Una loca. Comadre, así. Adiós, bye, bye. Cerraron, cerraron el sistema. Muchos años después, ya yo, llegando a este país, me dejaron un muerto aquí, mi hermano se fue para Venezuela, me dejaron un amigo aquí, vivíamos en el mismo apartamento. ¿Un amigo? Sí, un amigo de, bueno, un vecino de nosotros de Venezuela, entonces estamos viviendo aquí con nosotros. Un amigo que salía en toalla. Eh, nunca lo vi. Y se le cae la toalla en la cocina. Nunca lo vi en toalla, no. De casualidad. No me interesó verlo en toalla tampoco, pero tipo, era sucio. También, anda, diálogo. A la gente, mientras. Tú lo que no has tenido es suerte. Y es que lo me cae un puerco, eh. ¿Cómo? Ay, yo era venezolano. Mientras tú hagas todo, la otra persona no va a hacer nada. A veces tú pones reglas y tienes que obligar a la otra persona a cumplir las reglas. Entonces, como a mí me gusta todo perfecto, yo me quedo viviendo sola. A mí me gusta estar en cuero en mi casa, a mí me gusta estar en pataleta de casa. Entonces, si tengo un roomie, bueno, con mujer puede ser, pero si tengo un roomie varón, no lo puedo hacer. Entonces, por eso, yo vivo sola. Ah, bueno. Entonces, ustedes no lo harían más. Ni nada. No le gusta la experiencia. Si viene alguien, ay, mi, que necesito dormir en tu casa. No hay problema, que desde aquí una semana, una noche, pero después, mi hijo, vaya y busque su casa. Ahora que dice Edison Luna, ¿no? Este hombre, tan sensato, le hace una opinión clara, precisa y sin malicia. Gracias a Dios, un tipo brillante. No, no, no he tenido la oportunidad. Ah, un tipo centrado. Sí, sí, sí. No he tenido la oportunidad de vivir solo. Sí, sí, sí. Ni de tener un roomie. Ajá. Ni de la universidad. No, en ningún lado, en ningún lado. ¿No te gustaría un hombrecito? Entonces. ¿Cómo que? Entonces. ¿Cómo tú te imaginarías? Déjame decirte. Ay, ay, ay. Déjame decirte que yo no tendría ningún problema. Ay. En compartir. Ay. Tú te he hecho. No te he hecho con otra persona. Hasta que llegue esa persona y te deje todos los platos sucos y consejos. Ay, ay. Los pajaritos por ahí volando. Porque yo voy con ella. ¿Para dónde van? ¿Vamos a ir mudarse? No en una selva que vamos a estar. Es una casa donde deben haber reglas. Claro. Y las reglas deben de cumplirse. Cuando uno de los dos esté fallando, pues, eso es como un matrimonio, señores. Bueno, como lo que me pasa a mí. Ay, tú no estás cumpliendo las reglas. Bueno, vamos a. Oye, un compañero, un compañero de casa, sí, no importa. Eso es como un matrimonio. Que en el matrimonio también es regla que tú tienes que cumplir. Claro. Si tú no cumples con las reglas, bueno, pues, vamos a hablar. Si hablan una, si hablan dos veces, a la tercera, bueno, dejemos esto porque no nos entendemos. Exacto. Yo soy muy cosa con la limpieza. Esa es una de las cosas que a mí me afectaría. Que usted lleve a su mujer para allá, no importa eso. Ya saben, chicos. Bueno, ya saben que pueden mudar con él. Usted la puede llevar porque vamos a estar en habitación separada. No, eso no me gusta, de que en la misma habitación. No, no, la misma no. Habitación separada. Porque si yo quiero. Usted con su puerta, usted hace lo que usted quiera ahí cerrado. Usted le da su gana. Bueno, bueno. Con eso yo no tengo problema. Bueno, yo tampoco tendría problema. La regla de ahí, de su habitación hacia afuera, entonces hay otras cosas que hay que cumplir. Yo te digo la verdad. En las áreas comunes. Yo te digo la verdad. O sea, uno, yo, el deseo mayor es uno estar solo, claro. Hay una realidad. Me encanta la soledad. Exacto. A mí me encanta estar solo. Yo feliz. Nadie me va a preguntar nada. Pero hay momentos que la economía no está bien. Entonces, se da una situación de que un pana me dice. Hay que dividir. Vamos a mudar, ¿no? Vamos a compartir. Yo pago todo mi tímita. La primera condición. Yo pongo primero mi tímita. Vamos a pagar todo mi tímita. No digas que este me que yo estoy corto. Que no, 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 no. Mi tímita. Es que pagas tú este me que. No, y a tiempo, ¿eh? Si pagamos los 30, los 26, ya tú tienes que estar hablando de eso. No, esto es con tiempo. Claro. Para que no nos haya problema. Eso es lo primero. Segundo, como dice, de habitación separada. Sí, separada. Usted puede llevar a su mujer. No, es obligado. Pero pondría una condición que lleve una amiguita. Porque a veces no está solo. ¡Ja, ja, ja! Claro, eso es un ambiente chévere ahí. Se comparte también. Claro. Yo le traigo amiguita. Ah, un trio, Iban. Se comparte. No, un trio. No, un trio. No, un trio. No, yo le traigo ahí. Todo va a ser 50. No, un trio no. Pero yo le digo, mira, dile a la amiguita a esa que traga otra. Porque yo estoy aquí. Aunque sea una fea. Y me se besa. Si yo te llevo una, yo llevo otra. O cualquier cosa. Si te cansaste de ella, tíramela para acá. Si no hay compromiso. Un pase. Si un corito por arriba. Otra cosa es la compra. No me peñique mi queso. No me peñique mi queso. ¿Tú sabes cuál es el truco para eso? Yo voy a tener mi nombre. Rodolfo. ¿Qué es el truco para eso? Usted se come en su alma y no es como la mía. Estamos viviendo juntos, pero no revueltas. Si cada quien tiene su habitación. Así no, así no. Así es que soy yo. Si cada quien tiene su habitación. Cada quien tiene una neverita en su habitación para su casa. Pero que se dan caso para que se practican el queso. Con candado. Y el queso es más caro porque no es amarillo. El queso es de carne. El queso es de carne. El queso es de carne. Yo no voy de acuerdo con eso. Pero porque no, hermano. Si te comen el salami. Tú compres tuya la mía y mía. Se ve mezquino. Se ve mezquino. Como mezquino. Esa división de cosas. No, pero ¿sabes qué pasa? Que entonces cuando a mí me tocó dividir eso que tú dices porque obviamente yo tengo las cosas en mi casa. Tengo mi estufa, tengo mi nevera. El pana no tenía nada. Lo que tenía era una cama y un ventilador. Entonces bueno, vamos a hacer... Ah, no, pero yo no como esto, yo no como aquello, yo esto, tal. Entonces tú nada más que vas a sacar de la lista vas a sacar lo que yo compro y de eso yo te voy a dar. Ahora Morelia dice... Ah, pero de pronto aparecía el queso pellicado, como dice Rodolfo. Ah, sí. ¿Te pellicadas el queso? Claro. Ay, Dios. Morelia dice... Es que se va a dañar la barra. ¿Qué importa? ¿Qué es lo tuyo? Yo lo mío. Eso es comida, loco. La comida es mierda, loco. La comida es mierda. Bueno, vamos a hacerse gozo con dos cosas. Con mi litro de romo ahí, que no me lo puedo pellicar tampoco. Yo estoy bajando. Ni el barcito mío, ni la comida. La comida es disparar. La comida es disparar. Esa habitación. Traeme la compra mañana. Cerrado. Ahora el público opina también, porque estamos hablando mucho, ¿no? La gente opina. En el WhatsApp... Tú sabes una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Lo que se debe hacer es... Yo apago la luz. Ajá. Tú paga el internet. Sí. Y mi té y mi té compra. Ya. No, porque muchas veces la luz no sale igual que el internet. Es preferible ir miti y miti. Y el que paga la luz siempre te apaga el bombillo. Apaga la barra. Apaga el aire. Así que es mejor que la apague el loco. Entonces, entre los bucos. Entre los bucos. Porque tú no me vas a estar diciéndome que apague el baño. Exactamente. Eso sí. Si yo tengo abanico y tú tienes aire acondicionado, ya tú sabes que tú no apaga más. Hay problema. Ya tú sabes que tú vas a pagar más. Por más respeto al final. ¿Qué te digo? ¿Dónde vive ella para visitar? Bueno, ella dice que anda en cuera y que por eso no quiere primero un amigo y segundo tampoco un amigo. Un amigo no. Vamos en la próxima opinión. Buenas noches. Sobre el tema, yo opino que sí. Que yo viviría con una amiga mía sin poner condiciones porque somos dos personas adultas. Trabajamos un lado, 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 estudiamos un lado, no hay que poner condiciones porque somos adultos. Sabemos que tenemos que respaldados. Eso está fea. Eso está fea. Eso no, eso va a ser hasta que llegue. Hasta que le falte. Está fea porque aquí le falte. Porque la gente no tiene sentido común. Si tú no pones reglas, la gente no las sigue y hace lo que le da la gana. Ni siquiera poniéndolas. Exacto. Ni siquiera poniéndolas en las siglas. Tú no le pones nada y hace lo que le da la gana. Es así, es así. Mira, nosotros teníamos un horario. Hay que vivir con reglas. Un horario. A ti te toca el lunes, te toca los platos. El martes te toca el baño. Exacto. El miércoles te toca tal. Sí, sí, sí. Y así. Sí, sí, sí. No, pero tienes que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. O paguen entre los dos una muchacha que limpia. ¿Qué dice el público? Ey, mi gente en línea. Saludos, saludos. El acertijo de este lado. Sí, sí. Viviera con un amigo suena nada. Pero yo le pusiera una condición. Bien, lo que no me haga fiesta todos los días. Lo segundo es que cuando lleve mujeres, que me lleve una. Ese está conmigo, el acertijo. Ese se vaya a vivir con rojo. Ese es el acertijo, el acertijo. Déjame tu número, que vamos a vivir. ¿Cómo así? Coño. Buenas noches, mi gente de En Línea Radio Show. Feliz Año Nuevo. Aquí le habla Caín de este lado. ¡Eeeeh, Caín! Bueno, eso no es nada. Uno vive con un pana. Siempre y cuando el pana no sea maricón. Claro, ¿no? Y que, bueno, yo para vivir con otro pana. Que se organiza o no le ponga la mano a los mails. Y yo lavo el baño. Y si ensucia algo, que lo friegue. El baño voy ya. Y lavo el baño. Que nos deja y que nos lo deje voy ya. Lo importante es que lavo el baño. No, hombre, ¿qué le preocupa el baño? El baño, ¿verdad? Porque aquí ninguno le va a hablar del baño. El baño, la cocina es importante. El baño es la cocina importante, señores. Usted no puede decir que no, que yo lo dejé así porque no había agua. A mí me pido el baño porque tú sabes lo feo que tú llegues con visitas y te piden el baño prestado y tú, hey. ¿Y esos submarinos ahí? Se usa Jorge Lorenzo, Jorge Lorenzo que está aquí dando su opinión de Sol Auto. También de tasaciones Lorenzo. Dice Jorge, yo vivo solo actualmente. Pero si me veo una situación de que yo integre un amigo al apartamento, lo primero que debe hacer es ser limpio, pagar a tiempo todo y sobre todo si lleva a mujer que no gima adoro. Que no se oiga del otro lado. Que no lo mortifique. Exacto, que también lo mortifica porque él dice que le pasa una vez un risol que al lado él estaba en tinta. A mí me pasó peor. Cuidado, cuidado. Yo trabajando con un energizante, 9-11. Ay, sí, 9-11. La chica 9-11. No, precisamente no era ninguna de ellas. Ah, ok. Sino era amiga de una de ellas que estaba en una de esos... ¿De qué? ¿De qué? De esos pueblos. Y uno de los muchachos que iba con nosotros, precisamente él se está quedando en la misma habitación donde estaba yo. Ay, ay. Y yo le digo, yo no voy a dormir. Yo no sé cómo tú vas a resolverlo, pero yo no voy a dormir afuera. Ay. Nada. ¿La mató a la Tepi? Cada quien en su cama. Yo durmiendo, no, tranquilo. Y de fondo, yo salgo. Ay, madre. Yo no puedo, yo salgo. ¿Tenía una casa? Ah, pero yo voy a dejar dormir. Como un padre que dice que ellos estaban así. Ellos estaban en dos camas. ¿Pudiste sacrificar tu cama? Ellos estaban en dos camas. Yo no voy a dejar dormir. Ellos estaban en dos camas. Él no va a durar la noche entera. Exacto. Es Juanel Lorenzo, dice eso. ¿Qué le pasó? Porque ya, primero le pasó un hotel que estaba en dos camas. Entonces ellos hicieron como una casa de campana. Y ya tú sabes, son un lío. Pero son cosas que pasan, ¿no? A lo largo y ancho de la vida. A lo largo y ancho de la vida. Pero yo digo, loco, no se quieren ir por allá a dar un paso en la piscina. Exacto. Los señores respeten a veces. Yo sé. O también en la boca y resuelvan ahí. Eso es santísimo. Pero este fue el tema de debate, señores. Bastante interesante. Me gustó mucho. De verdad que se les saca, se les saca, ¿no? Se les saca tela. Se les saca tela este tema de convivir. ¿Te gusta sacarle? Hay que hacerle después una segunda parte. Porque de verdad que esto trae mucho esta convivencia. Que la gente, de verdad, al principio respeta. Pero luego van faltando las cosas. ¿Por qué? Dice la célebre poeta Toquecha. ¿Qué dice? Mucha leche para este 2021. ¡Cielo, trozo! ¡Cielo, trozo! ¡Cielo, trozo, trozo, por favor! Esa gran poeta. ¡Pará, pára!